Compañero, no hay excusa. Cuando una mujer de prensa le encargan de afegar, mentir, tergiversar, tiene el derecho a decir no, tiene el derecho a decir yo no me engancho con mi patrimonio para cuidar un prestito de trabajo miserable. Y no lo hacen, no lo hacen, y no lo hacen porque están con la cabecita muy lavada. Nosotros venimos de una generación, yo tengo 71 años y tengo 50 de protección, pero venimos de una generación donde nos fuimos muchos trabajos, por decir no, por no admitir la censura, por no admitir hablar mal de los compañeros, por no admitir hablar mal de nuestros presos y presas. Yo quiero denunciar ahora, esto salió hoy en el día del país de España, un comunicado pagado con mucha vista, mucho dinero de la sociedad interamericana de prensa. Esa basura que la sociedad interamericana de prensa se da el gusto de pedirle a los alcahuetes que se empiezan a prohibir hoy y mañana en la cumbre de los patrones, excepto nuestros presidentes, excepto nuestros bajos, le pide que sancionen a Cuba y a Venezuela. Y le pide a esta cumbre que aplique la Carta Democrática de la OEA, o sea la Carta Interamericana de la OEA. Yo quiero pedir que de esta cumbre que el pueblo salga una condena explícita, porque siempre nos fuimos a los dictadores, siempre. Cuando nosotros estábamos en la clandestinidad o en las cárceles, estos alcahuetes de los grandes medios de comunicación nos trataban de terroristas, de ladrones, de delincuentes de todo tipo. Y ellos, ellos piden de una práctica de corrupción permanente. Son la voz del poder. Bueno, compañeros, hay otra forma de ser que violino.